Hola, hola mi gente hermosa, saluditos para todos y bendiciones por aquí nuevamente saludándoles Esther Cruz en este su canal, componiendo con la negra, mi corazón no le quiero compartir esta pequeña ofertita que estoy realizando en la tienda de CVS al parecer chicas me hubiesen quedado totalmente gratis estos productos pero bueno antes que nada chicas si no se han suscrito al canal les invito a que lo hagan y que me dejen un hermoso like por ahí chicas aquí abajito de mi está la palabra suscribirse si ya esa palabrita todavía está en rojo es porque ustedes no se han suscrito al canal les invito a que se suscriban mis corazones y que me dejen por ahí un hermoso like y este ayúdenme a compartir mis corazones para que más personitas puedan ver pues estas pequeñas ofertitas que yo este con todo mi corazón vengo a compartirles aquí en el canal bueno esos productitos están chicas los productos de L'Oreal el vive están por 4.49 cada uno o 2 por 8 dólares 2 por 8 dólares chicas y cuando compramos la cantidad de 2 nos están dando un ECB de 4 dólares para eso para eso para ese producto chicas para eso champú de L'Oreal el vive yo tenía chicas un coponcito de un dólar y si a ustedes si ustedes tienen estuvieron saliendo unos copones el fin de semana pasado eeeh hacen dos semanas si hacen dos semanas el fin de semana pasado estuvieron saliendo chicas cuponcitos para ese producto de 3 dólares en la compra de dos y en su tienda si en su tienda chicas les aceptan esos cuponcitos ya que vencieron apenas el día de ayer si se los aceptan pues la compra les quedaría mucho mejor bueno yo esta oferta la estoy realizando en la tarjeta de mi esposo y en los productos de Force de la Speed Stick chicas esos están 2 por 6 dólares 2 por 6 dólares chicas yo lamentablemente no tenía cupones para ello no imprimimos cupones pero si ustedes quieren imprimir hay componentes de 50 centavos en la speedstick.com en la página speedstick.com de 50 centavos ahí pueden imprimir ok, si tienen ese, les voy a sacar las matemáticas como les quedaría los L'Oreal del Vive están 2 por 8 dólares menos un dólar digital que tenemos en la aplicación y si les aceptan ese de 3 que ya venció el día 30 les quedarían por 4 dólares les están regresando nos están regresando chicas 4 dólares nos quedarían completamente gratis pero si no lo tienen chicas serían 8 menos el dólar de la aplicación les quedarían por 5 dólares menos 4 que nos están regresando les quedarían por 1 dólar cada uno de 50 centavos 1 dólar ¿qué mi amor? 1 dólar por los 2 o 50 centavos cada bote ahí está bien ay mi precioso este bueno para los speedstick chicas esos están dijimos 2 por 6 dólares menos 1 dólar en menos 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 1 dólar 1 dólar el cupón de 1 dólar chicas si ustedes quieren imprimirlo les quedarían por 5 dólares nos están regresando 2 dólares por esos productos nos quedarían por 3 1.50 cada producto ahorita voy a checar chicas si en Ibota hay reembolso para ello en Ibota no en Fish Reward chicas y los productos del Harman no pueden faltar chicas yo tenía ese cuponcito de 3 3 oh fue una compra de 2 pero lamentablemente chicas no sé qué pasó no se estuvo aplicando entonces aquí está el recibo aquí está el recibo ahí están los L'Oreal aquí están los speedstick los L'Oreal y no chicas pensé que aquí era el no les estoy enseñando el recibo que no es chicas les permitan si les estoy enseñando mis corazones el recibo que no es déjenme aquí está este si es el recibo correcto aquí están los dos speedstick los dos el vive y los dos Hallmark se me para esto yo estuve en mi tienda si me aceptan los cupones chicas ya vencidos pero como de un día para otro se vencieron el día de ayer 30 y yo estuve haciendo la compra pues hoy domingo chicas que empezaron las ofertas de comenzando hoy domingo y se terminan el día 6 si comienza el día se terminan el sábado y este aquí se me estaba aplicando perfectamente bien y luego se me estaba aplicando el de un dólar en la compra de dos y redimí chicas estos tres seis dólares en extra bucks y quedando mi compra a pagar por siete dólares con un centavo fue lo que pagué de mi bolsa pero me estuvieron regresando dos por los speed stick y cuatro por los l'oreal el vive si se me hubiese aplicado chicas los tres del de los productos del harman me hubiese quedado completamente gratis pero lamentablemente pagué siete dólares y me regresaron seis dólares entonces la compra me quedó chica pagué de mi bolsa siete punto cero uno menos seis que me regresaron me quedó la compra por un dólar y un centavo si lo dividimos para seis productos nos quedan los frutos por 16 centavos que se me hace un excelente precio más que todo para los champú y para los speed stick entonces mis corazones eso era todo lo que les quería compartir y sin más que decir me despido y espero puedan tener un día precioso las veré prontito bye